Muy buenas noches. El día de hoy quiero hacer un pequeño mensaje a toda la ciudadanía. Quiero decir que si todos nos organizamos, comemos todos. Porque aunque está cara la gasolina, el salario mínimo de 80 pesos nos alcanza bien. Hay totis que salen de 2 pesitos, hay cueritos, apenas me comí uno, 2.50 del vasito. Con eso eres satisfecho. Por otra parte, la gasolina no nos afecta tanto que esté cara. Porque para eso Dios nos dio 2 pies. Camina, porque falta te hace pinche gordo. Quiero dar un mensaje a Donald Trump por sus actitudes a este país. Trump, chinga a tu madre. No voy a permitir que le estés haciendo esas actitudes a México. Estoy aquí y te reto a que nos partamos la madre, ya sea en Los Pinos o en la Casa Blanca. Y que sea legal, que sea tú y yo y a Solanta, sin guaruras. Antes de terminar, quisiera decirle al peje también que chingue a su madre dos veces.